Hola, en esta cápsula te vamos a mostrar cómo realizar reservas desde el catálogo bibliográfico. Recordá que el primer paso siempre será iniciar sesión. En caso de que seas docente o administrativo, el usuario serán los primeros caracteres del correo electrónico y la contraseña con la que ingresas a avatar. En caso de tratarse de un estudiante, los datos usualmente serán el número de cédula junto con la contraseña con la que se ingresa a avatar. Una vez que tengamos estos datos, damos clic sobre ingresar. Cuando ingresamos, el siguiente paso será colocar el criterio de búsqueda sobre la barra, seleccionar la biblioteca de nuestra lección y dar clic sobre la lupa. Una vez obtenida la lista de resultados, desde acá podemos realizar las reservas. Tenemos dos formas. En caso de realizar la reserva de solo un libro, una de las formas será dar clic sobre el título que nos va a dirigir al registro. Y desde acá, en la parte derecha, vamos a encontrar el botón de hacer reserva. Otra opción para realizar reservas por lote o de varios libros puede ser también seleccionando los registros que queremos reservar. Y una vez que los tenemos ya marcados, vamos a dar clic sobre el botón que aparece acá que dice reservar. Una vez que damos clic sobre ese botón, nos va a dirigir a esta página. Desde acá, lo primero que debemos hacer es asegurarnos que el lugar de retirar de estas reservas es la sede de nuestra preferencia. Una vez que nos aseguramos esto, damos clic en confirmar reserva. De esta forma, el siguiente paso será que nos presentemos en la biblioteca seleccionada a hacer el retiro de los libros reservados. Recordar que la reserva únicamente se mantiene por 48 horas hábiles. Para mayor información, no duden en contactar al personal de la biblioteca a la cual usted pertenece. Gracias.